Continuamos con estas hermosas postales, estas fotografías, estas panorámicas del Cerro de la Virgen de Guadalupe, de la Cordillera Occidental, que ya se va despejando, lo dijimos cuando estaba totalmente cubierta, que a medida que va llegando la noche, los picos de la Cordillera Occidental se van emergiendo, se van viendo, allá Pico del Oro ya se ve. Es raro porque en el día está nublado y en la noche se despeja. Así está la montaña mágica de Siloé y la montaña mágica de la Cordillera Occidental, a estas horas de la tarde, a las 6 y 6 minutos de la tarde de hoy, lunes 27 de mayo de 2024, algo sobre la naturaleza, por si lo decís en YouTube, por si lo decís en Facebook, por si lo decís en Twitter. Seguimos pues, dándoles paso a paso como se ve la panorámica de esta parte de la ciudad de Santiago de Cali, hoy lunes 27 de mayo de 2024. Hermoso ver el sol, aunque todavía no se va, se rehúsa a irse. Una tarde que llovió, pero no fue muy fuerte, llovió dos veces, pero la llovía no fue muy fuerte. Hay un viento frío, hay nubes cargadas de mucha agua, lo que significa que posiblemente en el transcurso de la noche o el inicio de la madrugada de mañana hay 28, va llover.